Buen día, muy agradecida por la cobertura. Sí, mira, los vecinos han vuelto a denunciar hace dos días que había malvivientes que estaban nuevamente queriendo ingresar a otro domicilio. Lo que nosotros habíamos tenido en la reunión con los vecinos la semana pasada, el día sábado, y se quejaban todos de que los malvivientes, lo primero que hacen es esconderse en esos dos espacios que tenemos ahí, que ya son un monte, que están en medio de la ciudad, porque está alrededor de los barrios, ¿sí? El día domingo, en la noche, lo que hacen estos es correr para ese lugar. Así que los vecinos ya cansados de toda esta ola de robos porque todos los vecinos de la cuadra para abajo sufrieron robos, todos. No hay ni uno que diga, no, no, me robaron a todos, le robaron a algunos, inclusive a algunos dos o tres veces en su domicilio. Esta mañana justamente me informan de que había un allanamiento justamente en la casa del muchacho que entró a robar y lo que nosotros habíamos pedido a la policía de que se haga justicia. Ciertamente hemos visto de que estaban libres, ¿sí? Uno de los vecinos lo vio a las cuatro de la mañana queriendo ingresar a otro domicilio. Y de esa manera los vecinos hemos hecho notas para que sean detenidos, sean expulsados. Y hubo cantidad de firmas donde no solamente el vecino pedía, sino también los conocidos de la familia que falleció. Y en esto veo la empatía, ¿no?, de la gente, la empatía de los vecinos, porque no podemos permitir una situación tan grave como la que pasó en este barrio. Bien. Bueno, ¿cómo es ahora, no? Se pudieron observar también este trabajo en este operativo que se realizó en el allanamiento, si habían cosas recuperadas de esta familia que, bueno, había sido robada justamente cuando se estaban haciendo los despedidos de ellos justamente en este sentido. ¿Hay alguna noticia de esto? No, no nos han informado. Todavía estamos a la espera del informe. Justamente me he comunicado con el oficial Gómez, no recuerdo bien el apellido, y me dijo que mañana van a estar haciendo el informe de ellos que se pudo recuperar y que no. Bueno, las familias ya saben que vinieron a hacer el allanamiento, pero más nada no sabemos. Bien, en Meralda, sabemos que acá a media cuadra hay un sector, muy bien lo decía, ha crecido mucha maleza, han crecido inclusive los árboles. Entonces, ¿ustedes están pidiendo que limpien a la municipalidad, a autoridades correspondientes? Sí, mira, habíamos hecho la nota desde el 2020. Y con los vecinos y la comisión nos hemos puesto a limpiar, a cortar, pero son dos espacios muy grandes. No tenemos la herramienta, no tenemos el tractor, máquinas, todo lo que es. Entonces, de esa manera citamos hace un momento al muchacho de Espacio Verde, y al que está encargado de obras públicas. El ingeniero se no pudo venir, como siempre. Bueno, ellos se han comprometido en sacar las tuscas, van a ver cómo van a poder desmontar con machetes. Lo que nosotros queremos es que se limpie totalmente este espacio, porque este es un poco de... ¿Un espacio privado o público? ¿A qué corresponde a este espacio? Nos corresponde a nosotros el barrio. Sí, son dos espacios donde nosotros habíamos planteado que se haga, presentamos los proyectos para que se haga la construcción del CDI, un refugio de mujeres y una extensión municipal, justamente en esa esquina. Y en este otro lado era un... Lo que nosotros queremos que se haga es un CIC, porque en toda la nueva ciudad no hay un centro de salud. Para todos los barrios, que por lo menos estamos al final, no hay centro de salud. Entonces, la prioridad es darle al vecino salud. Entonces, quedó así. Presentamos en la legislatura y se aprobó la resolución que salió de la legislatura de la provincia, que se informe y se comunique al municipio para que se accione y se hagan los proyectos correspondientes en acción para que se haga la construcción de estos espacios. Pero hasta el momento está tirado, abandonado. Entonces, nosotros lo que le hemos pedido a lo que es de Espacio Verde y Obras Públicas es que por favor nos desmonten, porque nosotros no podemos correr a la madrugada, a la medianoche, tras los delincuentes meterse ahí. Es un peligro porque tranquilamente o te matan, te apuñalan o te... Puede pasar cualquier situación, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros queremos que el municipio cumpla. Justamente hace rato le pedíamos que hagan la nota, que se comprometan públicamente y lastimosamente no lo hicieron. Entonces, eso también habla de que no estamos seguros de que van a... si van a cumplir o no. Pero están anoticiados de lo que sucede aquí. Sí, sí. Ellos estuvieron presentes el día sábado en la noche cuando hubo la reunión con los vecinos. Ellos vieron el malestar y no eran 20 vecinos, eran más de 100 vecinos los que se han congregado en el polideportivo a protestar por toda esta inseguridad que estamos viviendo, el peligro que vivimos. Porque ya no podemos dejar la casa sola, no puedes dejar a tus chicos solos, porque cualquier cosa puede pasar. Y quién nos da solución, quién nos da respuesta. Acá vive gente trabajadora. Hay mamás solteras que van y trabajan por sus hijos. Entonces, y como está la situación, no es fácil poder conseguir algo. No te cuesta que venga uno y se los lleve de lado. Fácil, ¿lo entiendes? Entonces. Emerald, así te quería presentar, estos delincuentes son conocidos, son vecinos, viven cercanos, vienen de otros lugares. Los dos delincuentes que estuvieron ahí, que se los encontraron en el domicilio, robando ese día, son del barrio. Y los otros que vienen son del barrio 9 de julio. Pero los conocen ustedes ya. Sí, sí, sí. Los vecinos ya los denunciaron, ya tenemos la foto de ellos, entonces estamos a la espera de que ya los capturen.